Do, 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 do Η μέρα αρχίζει να ψιθυρίζει Και ο ήλιος λάβει μπροστά Έχει ανατήλη στα δυο σου χείλη Τα βλευπαρά σου κλειστά Και ονειρεύομαι να σ' έχω πάντα αγκαλιά Πόσο μ' αρέσουν τα βράδια Μ' αγγίζεις μες στα σκοτάτια Και όταν ξυπνάω να βρίσκω Σ' όλο το σώμα σ' η μαδιά Πόσο μ' αρέσουν τα βράδια Μ' αγγίζεις μες στα σκοτάτια Και όταν ξυπνάω να βρίσκω Σ' όλο το σώμα σ' η μαδιά ¡Na, na, na, na! ¡To' chulmolazzy ¡Ky es angalzi! ¡Y nuchta perdi a pa'lac! ¡Tas trafotizum ¡Y enga frecdizum! ¡Tas futa mes ta negrá! ¡Ach, na mi te lión me ¡Ton cañado caeirí po de! Poso me arrasen las garras, me agigas me en la esquadilla Y cuando se sienta o no me vengo, solo todo su mazima ya Poso me arrasen las garras, me agigas me en la esquadilla Y cuando se sienta o no me vengo, solo todo su mazima ya Poso me arrasen las garras, me agigas me en la esquadilla Y cuando se sienta o no me vengo, solo todo su mazima ya Poso me arrasen las garras, me agigas me en la esquadilla Y cuando se sienta o no me vengo, solo todo su mazima ya Me agigas me en la esquadilla, solo todo su mazima ya Me agigas me en la esquadilla y cuando se sienta o no me vengo, solo todo su mazima ya ¡Gracias!